Mi nombre es Daniel Ureña, soy agricultor del Cedral de Dota, somos de familia agricultora y entonces hemos estado toda la vida trabajando en diferentes cultivos. Actualmente tenemos aguacate, granadilla, frijol, cubaces, un poquito de mora y en este momento estamos aquí a la par de un árbol de jaz, que es la mayor parte de la finca está sembrada de jaz. Este sale para el verano, también tenemos variedades como lanjas, que es una variedad de jaz. Tenemos oro verde, que es una variedad también bastante buena.